Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Un sueño de amor. Cielo, por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Siéntete segura, que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, solo por ti. Para no alejarme, es como quedar sin respiración. Mi cielo en tu mirada, cada madrugada, es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Y si pudiera subir al cielo y hablar con los ángeles, le pediría a aquel que te cuida, que te asegure que siempre, por sobre todas las cosas, te amaré. Mi cielo en tu mirada, cada madrugada, es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Mi cielo para poder vivir. 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 Gracias.